¿Usted es de La Palma? Estamos aquí en vivo en Rosarito Y no sé si alcanzan a mirar Pero Hay un chingo de ovnis Aquí a la verga Hay uno Wow, me están dando escalofríos Esta madre Hay un chingo de policías por todos lados A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay varios, hay varios, abuelita, hay varios Estamos aquí en Rosarito En vivo Y hay un chingo de ovnis Por todos lados ¿No se mueven? Ahí hay otro, ¿verdad? What the fuck ¿Qué pedo? No, hey Hey ¿Puedo? ¿Diga lo que está pasando aquí? En Rosarito hay un montón de ovnis ¿No estamos viendo en vivo? Estamos aquí en Rosarito Vamos saliendo de Rosarito para San Diego Y estamos aquí parados Porque pues Hay un chingo de Cosas volando en el cielo Que Que no sé qué pedo La neta Ahí está uno Uno Dos Ahí ha estado otra alfondura Ahí ha estado otra alfondura Es uno Dos Tres Y atrás de la palma Oye, atrás de la palma Otro Cuatro Y estamos aquí en vivo En Rosarito A la verga Oh, shit Qué pedo Tres Yo no he visto Bien, me decían Que aquí no se sabía Pero nunca lo había visto En Rosarito A En Rosarito ¡Gracias!